Este sábado la comunidad religiosa de Southcrest organiza eventos para donar comida y ropa a los residentes afectados. Abriendo los brazos para las personas que lo necesitan. No es porque tengamos mucho o no es porque nos sobre, sino es porque tenemos un corazón que nos duele. De regreso los vuelos internacionales a Tijuana inauguran un vuelo directo entre Tijuana y Phoenix. La ciudad de San Diego se prepara para una nueva tormenta. El servicio meteorológico advierte por lluvia, vientos y alto oleaje en las costas. La escasez de choferes para tractocamiones en Baja California amenaza la economía fronteriza. Muy buenas noches, los saluda Maciel Chaydez en este nuevo espacio informativo KSY Noticias 11pm. Agradeciendo de antemano su compañía durante las últimas horas de este viernes, vamos con la información. Dando seguimiento a las afectaciones que continúan por las históricas inundaciones en Southcrest, la comunidad religiosa está organizando un evento para recaudar donaciones en beneficio a los residentes más afectados. Aquí le amplio la información. Decenas de residentes siguen sufriendo los estragos ocasionados por las pasadas inundaciones del 22 de enero. Por este motivo, miembros de la comunidad de Southcrest del Templo Religioso Betania se han unido con la organización San Diego Rise Up para realizar este sábado 17 de febrero en el 3747 de la calle Acacia una feria de donación en la que invitan a todos los residentes afectados de esta comunidad a pasar un tiempo agradable con la comunidad. Además, en el templo se estarán brindando comida, ropa, cobijas y otros insumos. Y vamos a estar donando ropa para todos los afectados de las inundaciones, especialmente los que están viviendo en los hoteles, ¿verdad? Ahorita, hasta el momento, no sé la situación de ellos todavía, si se les extendió o no, pero sí estamos preocupados por ellos. Tenemos también, les vamos a dar algo de música para que se relajen, estén contentos un ratito, comida. Además de las donaciones, estarán amenizando el evento con representaciones artísticas para dar un buen tiempo a las familias. Es a tres, vamos a tener un brincolín para los niños, para que también ellos necesitan distraerse un ratito y divertirse. Vamos a tener algunos juegos también, arte, vamos a tener comida y música en vivo, solamente va a ser de 12 a 2. Así también invitan a la comunidad que quiera asistir y donar más insumos para los residentes afectados. Creo que lo que hace falta ahorita más son cobijas, porque tenemos ropa suficiente gracias a las donaciones de mucha gente, de otras iglesias. También necesitamos comestibles, ¿verdad? Cosas que se puedan donar para la gente, que puedan ellos cocinar sin mucha elaboración. Para Keyiz D.Y. Noticias, Maciel Chaydez. Al sur de la frontera, la escasez de tractocamiones en Baja California pone en peligro la economía binacional. Así lo informó el vicepresidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, Israel Delgado Vallejo. Delgado Vallejo agregó que la demanda de conductores es alta en la región con hasta mil vacantes abiertas. Sin embargo, la industria no logra competir con los salarios de Estados Unidos. Delgado destacó que muchos conductores prefieren no trabajar en México, también por los estrictos requisitos que piden las empresas. Se informó que ante esta crisis, se están tomando medidas como la capacitación de nuevos choferes e incluso también de que mujeres trabajen también en este sector. Y este jueves, la empresa aérea American Airlines inauguró un vuelo directo entre Phoenix y Tijuana, uniendo dos destinos clave para la conectividad, el turismo y el desarrollo económico de México y también, por supuesto, Estados Unidos. Este nuevo servicio se brindará en un avión con capacidad para 76 pasajeros, ofreciendo un puente directo entre el Aeropuerto Internacional Sky Harbor en Phoenix y el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez en Tijuana. Actualmente es el único vuelo directo desde Tijuana a cualquier destino en Estados Unidos, con un tiempo aproximado de vuelo de 90 minutos. Con esta nueva ruta aérea Tijuana, se convierte en el destino número 27 de American Airlines en México. Y son más de 5 mil pesos los que tendrán que pagar los estudiantes que quieran ingresar con un horario limitado por el carril exclusivo habilitado para ellos de Tijuana a San Diego, en la Garita de San Isidro. Desde el otro lado de la frontera, Yolanda Morales con el reporte. Un pase para ingresar a Estados Unidos por el carril médico. Un pase para los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, que costará más de 5 mil pesos al mes. El costo de ser estudiante transfronterizo. El costo de vida ha subido bastante y depende del tipo de tus sueldos que tengas. Hay que ver si tu sueldo te alcanza, porque si no, ni una cosa ni otra, alimentos o el pase. El Ayuntamiento de Tijuana dio a conocer que iniciará un programa de cruce rápido para los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria, y que tendría un costo y un horario limitado. El programa para los estudiantes transfronterizos es un programa que decidió implementar la alcaldesa para un sector de la población, pues digamos que a lo mejor es minoritario, pero estamos hablando de más o menos 500 mil estudiantes, medio millón de personas que se encuentran en esta situación. El costo de inscripción al programa es de 4 mil 100 pesos y una mensualidad de 5 mil 800 o 20 pases con un horario de 6 a 9 de la mañana. Las opiniones se dividen. Está muy bien porque pues uno también pasaría más rápido. No, pues está muy caro. No, yo tengo hijo ya, pero sí está caro. Para el que no tiene dinero, para el que tiene, pues lo va a pagar, pero para el que no tiene, es mucho. Los tutores se tendrán que inscribir a un padrón. Estamos implementando este nuevo programa para tratar de apoyar a ese sector de la población, más bien. Entonces, ahorita vamos a arrancar con estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria que van a utilizar el carril médico para poder utilizarlo. Tienen que cruzar en un vehículo conducido por el papá, la mamá o un tutor legalmente establecido, o sea, por mandato de ley que tenga su reconocimiento y aquí nos traiga sus papeles, los verifiquemos. Y de esa forma podrá cruzar al niño, ¿no? Los requisitos son básicos, o sea, tampoco tenemos nosotros, a lo mejor, poner trabas en ese sentido, ¿no? Sería el acta de nacimiento del niño o del joven, que obviamente que sea un ciudadano americano, a los papeles de su papá, un comprobante de domicilio. El horario será de 6 a 9 de la mañana, solo de lunes a viernes. Y un costo mensual por el número de pases. Hay que aclarar también ahí que podrán utilizar ese carril en un horario restringido y únicamente de lunes a viernes, sábado y domingo no. Entonces eso también hay que aclarárselo a los ciudadanos, ¿no? Se pretende que sea exclusivo este beneficio para las personas, así que esperemos no hagan mal uso de él y pues lo utilicen de forma correcta. Para aquellas de IGUAY 50 en San Diego, Osvaldo Samaniego y Yolanda Morales. Y anoche se registró el incendio de un restaurante ubicado en el centro comercial conocido como Macroplaza entre el Boulevard Manual Cloutier y la Avenida Paseo del Parque en la tercera etapa del río en Tijuana. Se informó que al lugar acudieron de inmediato los elementos de cuerpo de bomberos para sofocar las llamas. Todos los empleados y clientes fueron evacuados a tiempo. Para médicos de la Cruz Roja también acudieron al lugar en caso de que alguna persona requiriera de atención médica. Según información extraoficial, el incendio tuvo origen en la cocina provocando afortunadamente solo daños materiales. Y bueno, vamos a una pequeña pausa, pero cuando regresemos inicia la construcción de más viviendas asequibles ahora en Rancho Bernardo. Y también residentes afectados de Southcrest denuncian la falta de apoyo de las autoridades de la ciudad de San Diego. Volvemos. De lunes a viernes, tienes una cita por KSY, canal 50.1 de TV Abierta. KSY Noticias, 8 a.m. con Edgar Gallego. KSY Noticias, 7 p.m. con Fernando Martínez. KSY Noticias, 11 p.m. con Maciel Chaidez. KSY Noticias, para la comunidad, para ti. KSY Noticias, 11 p.m. con Maciel Chaidez. Circo Vargas presenta su más reciente, el mayor espectáculo lleno de acción. Véalo ahora bajo la gran carpa y únete a nosotros para una experiencia increíble donde se hacen nuevos recuerdos y atesorado por generaciones venir a ver hábiles acróbatas testificando en una formación de artistas incomparables y artistas dedicados a cautivar y sorprenderte con lo mejor en entretenimiento familiar. Solo en el Circo Vargas, el grande está de vuelta. Con San Isidro Health WIC, la buena nutrición comienza hoy. WIC brinda apoyo para la lactancia materna, educación nutricional y actividades comunitarias para mantener saludable a su familia. Usted puede calificar para WIC si está embarazada, acaba de tener un bebé o tiene un hijo menor de 5 años. Puede recibir apoyo para comprar alimentos saludables. Visite una de nuestras oficinas el día de hoy o llámenos al 1-888-942-7942 para programar una cita. San Isidro Health es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. San Isidro Health, traído a ti por el Departamento de Salud Pública de California. Estamos de regreso y ahora le informamos que en Rancho Bernardo se inició este jueves la construcción de Skyline, un innovador desarrollo de vivienda asequible situado cerca de la estación de MTS en George Cook Express Drive. Este proyecto ofrecerá 100 apartamentos de una a tres habitaciones destinados a familias e individuos con ingresos del 30 al 60% del promedio en esta zona, con un fondo aproximado de 54 millones de dólares, resultado de las colaboraciones entre el sector público y privado. La apertura de Skyline está prevista para la primavera del 2026 y pretende otorgar viviendas asequibles durante al menos 70 años. Se informa que el desarrollo también incluirá espacios comunes interiores y exteriores, áreas de juego y acceso al sistema de transporte público. Y hasta el día de hoy ya son más de tres semanas desde que las históricas inundaciones dejaron a decenas de residentes de Southcrest y Mountain View sin un hogar. Ante esto, la comunidad sigue denunciando y exigiendo más apoyo de la ciudad de San Diego. Aquí le amplió la información. Vimos al alcalde caminar aquí el día siguiente de la catástrofe y nos dijo se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, pero como todo político no es puras palabras, palabras, palabras y necesitamos acción. Eric es uno de los tantos residentes afectados de la calle 37 en Southcrest, quien tuvo pérdidas totales en al menos cuatro automóviles, su taller mecánico, su casa y la casa de su hija. Estamos afuera viviendo prácticamente como homeless, hay personas que no les quieren aceptar proporcionales vouchers para hoteles. Y a pesar de que el mal tiempo de lluvia se ha disipado desde hace más de tres semanas, los estragos continúan y la ayuda no llega. De mis propios medios estaba pagando hotel, pero se me venció ayer, entonces solicité un voucher y sí me lo entregaron para una semana. El lunes tengo que volver a checar si me voy a quedar o me van a sacar. Con su hogar ahora inhabitable, Eric y su familia han transitado desde Airbnbs hasta hoteles, pero su presupuesto ha llegado casi al límite. Mencionan la ayuda de la ciudad es muy limitada. La comunidad misma ha venido y ellos han servido comida caliente los tres tiempos del día, agua, ropa. Las autoridades de la ciudad han limpiado las calles que parecían intransitables, pero quienes han estado más al pendiente de esta, una de las comunidades más afectadas ha sido la Cruz Roja, declara. Cruz Roja ha estado pendiente casi todos los días, nos dan números de teléfono, nos dan ubicaciones de lugares donde podemos ir a agarrar ayuda, ayuda financiera. Otro estrago con el que tienen que lidiar ahora los propietarios de las casas inundadas es la devaluación, por ahora ser zona propensa a inundaciones. Y me llegaban ofertas de 500 mil, 600 mil dólares por la propiedad, nunca he querido vender, ahora me están ofreciendo ni la mitad de eso. Así también los costos de reparación son muy altos. Sin dinero, sin trabajo, Eric nos compartió estar viviendo una de las situaciones más difíciles de su vida. ¿Dónde están nuestros impuestos? La familia de Eric pide que la ciudad de San Diego pueda acercarse a los residentes afectados y pueda hacer algo más que promesas. Para KSY Noticias, Maciel Chaydes. Si usted desea ayudar a Eric y su familia, puede encontrar los datos de contacto en nuestro sitio KSY50.com. Ahora le informo que en Ensenada, Baja California, los problemas por el denominado cobro de piso a personas o negocios dedicados al negocio y comercio de pescados continúan sin freno alguno, pero al parecer hay temor de denunciarlo a las autoridades. Gerardo Sánchez nos informa. Mientras la Fiscalía General del Estado reconoció que sí se tiene conocimiento del cobro de piso a pescadores, comercializadores, pesqueros y restauranteros, el empresariado en Senadense negó esta situación y dijo desconocer de ese tipo de prácticas. A pregunta expresa sobre si la quema de restaurantes y agresiones contra productores pesqueros está relacionada con extorsiones y amenazas a ese sector. El fiscal central, Rafael Orozco Vargas, lo reconoció. Sí, sabemos que tenemos un problema, una problemática en el tema de explotación del producto pesquero. Sabemos, lamentablemente, no oficialmente porque denuncias como tal ante la autoridad no contamos con ellas, pero sí sabemos, no somos ciegos, estamos atentos a lo que pasa en la ciudadanía, aunque no haya denuncias. Y sabemos que hay actividades donde se involucran a sectores pesqueros y de negocio organizado que les cobra por ejercer su, o digamos, por trabajar su permiso de pesca y que a su vez obligan a que ese producto se lo vendan a ciertas personas e incluso que a restauranteros obligan a que compren el producto a ciertas personas. Por su parte, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Marco Estudillo Bernal, negó que alguno de los integrantes de esa organización, o bien alguna de las cámaras que forman parte del Consejo, hayan reportado algún cobro de piso. No, no tenemos nosotros conocimientos de ningún cobro de piso, sería mentirles de mi parte, no, no tenemos ninguna denuncia en ese sentido. Sí conocemos que hay, obviamente, lo que ya explicaba el fiscal central sobre el ambiente de los mariscos particulares. Nosotros no tenemos claramente ningún cobro de piso por parte de ningún sector y no quisiéramos mandar un mensaje equivocado en ese ánimo. El fiscal central, Orozco Vargas, explicó que por parte de la Fiscalía Estatal se tiene conocimiento extraoficial de esas extorsiones por parte del crimen organizado, pero por tratarse de un delito federal, ellos no lo investigan solamente cuando se comete algún homicidio o agresión por parte de los extorsionadores. Nosotros investigamos lo que tenemos a la mano en lo que es nuestra competencia. El fiscal central, Orozco Vargas, estuvo junto con la fiscal general del Estado, María Andrade Ramírez, y otras autoridades policíacas en la reunión del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada para hablar del incremento en el número de homicidios en el puerto, lo cual, explicaron, se ha generado por conflictos entre bandas del crimen organizado. Y una subestación eléctrica de San Diego Gas and Electric ubicada entre las comunidades de Rolando y College Area fue el espacio elegido para que un artista local plasmara su propuesta artística en un mural. En esta obra, la artista Katie John representó un camino entre la vida silvestre local, las plantas nativas y los alrededores montañosos de la Universidad Estatal de San Diego. Este proyecto fue el resultado de una colaboración comunitaria entre SDG&E y ArtRitch, una organización sin fines de lucro que estimula la creatividad juvenil a través de la expresión de las artes visuales y la conexión comunitaria. El mural destaca los paseos históricos del barrio de Rolando, que son los senderos de conexión que se entrelazan a lo largo de esta comunidad. Y bueno, ahora vamos a una pequeña pausa, pero cuando regresemos, algunas oficinas y servicios de la ciudad permanecerán cerrados este lunes por el Día de los Presidentes. Aquí les decimos cuáles son. La próxima semana aquí en el condado de San Diego nos espera una ligera posibilidad de lluvias y en unos momentos le tenemos toda la información. Continuamos con KSDY Noticias. ¿Buscas una carrera gratificante que transforme vidas? Únete a la familia de MAC, una organización sin fines de lucro con más de 58 años de experiencia en San Diego. En MAC creemos en el poder de la educación, la fuerza de la oportunidad económica y la importancia de la salud y la vivienda asequible. Estamos buscando a personas dedicadas como tú para formar parte de nuestro equipo. Visítanos en macproject.org-careers y postúlate hoy. Tu futuro comienza aquí en MAC. Somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego. Queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos. Estamos comprometidos con usted. Visítanos en línea en mypointcu.com Del lunes a viernes, tienes una cita por KSDY Canal 50.1 de TV Abierta. KSDY Noticias 8 AM con Edgar Gallego. KSDY Noticias 7 PM con Fernando Martínez. KSDY Noticias 11 PM con Maciel Chaidez. KSDY Noticias para la comunidad, para ti. KSDY Noticias 10 AM. KSDY Noticias 11 AM. KSDY Noticias 1 PM. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar perfumes y vamos a hacer unas recomendaciones tanto de perfumes para hombre como perfumes para mujer. Y para esto tengo el experto aquí, Josafat, quien nos va a acompañar y nos va a recomendar una de estas maravillas olfativas con la que seguramente vas a tener una cita exitosa. Para recomendarles en esta noche que ustedes puedan tener una agradable cita cuando uno decide salir con la persona con la que quiere crear recuerdos, memorias, también debería de elegir no solamente un buen outfit, una buena higiene personal, sino que también debería de crear esa memoria que se estaciona por siempre y es a través del aroma. Y la primera recomendación que yo quisiera hacer es, sin duda alguna, entre lo más juvenil, lo más llevadero y lo más fresco para mujeres en este caso, lo que es el Burberry Hair, pero la versión es de toilette, pero específicamente esta versión hace que no empalague, no atosigue y pueda alguien presentarse en un lugar, en un ambiente cerrado. Muy bien, esto es una buena recomendación, así es que chicas ya saben, esto es Burberry Hair. Bueno, pues yo voy a proseguir con una de las recomendaciones, creo que es uno de los perfumes más famosos ahorita con mucho hype en el medio de la perfumería. Y voy a hablar de Jean Paul Gaultier Le Mal Elixir. Este perfume es algo muy especial, es una evolución de todos los perfumes que ha existido, desde el clásico, que es la botella color negro, hasta esta delicia de perfume. Este perfume se basa mucho en la vainilla, tiene ámbar y es un perfume, también tiene algo de cítrico, abre con un aroma muy, muy fresco. Y es más versátil que todos los demás, porque este perfume proyecta mucho, huele muy rico a la vainilla y es una vainilla que no empalaga, que no aturde, que no te duele la cabeza como con otros perfumes. Pablo, también quería recomendarte en el caso de los hombres, no solamente Le Mal, la versión Elixir, sino que valdría la pena mucho el perfume Torino 22. El Torino 22 es de una marca italiana, Serco, que ustedes pudieran encontrar en alguna perfumería de gama alta. Este aroma es lo más versátil posible, lo puedes encontrar para cualquier estación del año, te puede potencializar, no empalaga, es muy rico. Tres atomizaciones, cuatro, son deliciosas, puedes subirle hasta seis, si quieres que te dure más. Para todo lo puedes usar, pero específicamente, si quieres crear un aroma, no he encontrado un aroma como este. No hay otro perfume que se le parezca, yo lo recomiendo bastante, Torino 22 de la marca Serco. Muchas gracias por habernos acompañado y los esperamos en las siguientes recomendaciones de nuestros perfumes. Gracias. ¿Qué les pareció? Bueno, pues estaremos esperando la próxima edición de estos reportajes. Y bueno, ahora le informo que el próximo lunes 19 de febrero, las oficinas administrativas y otros servicios de la ciudad de San Diego permanecerán cerradas por el feriado de los presidentes. Las autoridades compartieron algunos de los servicios que se verán afectados por este día festivo y aquellos que operan de forma normal. Se informó que permanecerán cerradas todas las oficinas administrativas de la ciudad de San Diego, todas las bibliotecas de la ciudad, albercas públicas, centros recreativos, entre otros. Mientras que los servicios de recolección de basura operarán según lo programado para usuarios atendidos por el Departamento de Servicios Ambientales de la ciudad. Se informó también que no se aplicarán las cuotas en parquímetros, las restricciones del tiempo de estacionarse en las calles, las zonas amarillas ni las rutas de limpieza. Las actividades regulares se reanudarán el martes 20 de febrero. Y ahora, ¿qué le parece si vamos a toda la acción de los deportes con nuestro compañero Javier Torres? Todo listo para dar inicio a la ronda preliminar de la Copa de Oro Femenil de la CONCACAF, mañana sábado en el Estadio de Los Ángeles Galaxy en Carson, California. En una jornada maratónica con tres partidos donde Guyana se mira ante Dominicana, Haití ante Puerto Rico y El Salvador contra Guatemala. Para definir los últimos tres lugares y dar inicio al torneo el próximo martes 20 de febrero cuando la selección de México se enfrente al peligroso equipo de Argentina y al término del partido la selección anfitriona de Estados Unidos se enfrente a uno de los equipos ganadores de la ronda preliminar. Cabe mencionar que la volante del equipo femenil Choro de Tijuana, Mayra Pelayo, fue convocada al equipo nacional donde estará representando a las perrísimas en el próximo torneo de la Copa de Oro. El exjugador mexicano y ahora entrenador del equipo herediano de Costa Rica, el Pete Altamirano, logró la hazaña de derrotar en casa al equipo dos veces ganador de la Liga de Campeones de la CONCACAF, los Diablos Rojos del Toluca, que sufrieron la remontada en la bombonera cuando ganaban por dos goles faltando 33 minutos del partido, suficientes para que el herediano se fuera con todo y convertirse en el primer equipo del torneo en anotar tres goles en el segundo tiempo del partido. En cambio, el equipo Rayados de Monterrey no tuvo piedad en casa ante su rival, Comunicaciones de Guatemala, que sufrieron perdiendo la serie con marcador global de siete goles a uno. Los Rayados siguen con pasos firmes en el torneo avanzando a los octavos de final. A su vez, el equipo Tigres de Monterrey, que venía de empatar en Vancouver a un gol, derrotaron de manera contundente a su rival con marcador global de cuatro goles a uno en espera del rival de los octavos de final. El equipo de fútbol Soccer de Sala, Soccer de San Diego, siguen sumando puntos al derrotar en Pechanga Arena al equipo Texas Outlaws con marcador de ocho goles a cuatro. Los Soccer se encuentran en primer lugar de su división con 13 ganados y dos juegos perdidos, asegurando su lugar para la postemporada a falta de nueve juegos de la actual temporada. Los Soccer visitarán el próximo domingo 18 de febrero al equipo de Ontario Empire Strikers para regresar a casa el viernes primero de marzo y recibir a los Cometas de Kansas City. Se anuncia la doceava edición de Racing for Bubs, que comenzará actividades del viernes 15 al domingo 17 de marzo, en el desierto de la Laguna Salada. La carrera será a beneficio de la Fundación Mujeres que Vivan, en apoyo a las mujeres necesitadas de tratamiento de cáncer de mama. El evento cuenta con la participación de equipos en las categorías de motos, quads y vehículos distintos. Se invita a todos los aficionados del off-road a participar en el evento registrándose en la página de Facebook Racing for Bubs. Para que es Guay Deportes, Xavier Torres. Este segmento es traído a usted por Novo Brasil. Hola, ¿qué tal? Público lindo de San Diego y Tijuana. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Feliz viernes, espero que estén teniendo un excelente día. Yo estoy más que lista para darles el pronóstico del tiempo que nos espera para este fin de semana y para la próxima semana. Comencemos. Las condiciones climáticas que podemos esperar aquí en el condado de San Diego son de condiciones más cálidas en lo que son las montañas. Una temperatura promedio de 62 grados Fahrenheit a lo largo del día. Para los valles también temperaturas que oscilarán entre los 64 y 67 grados Fahrenheit. Para el norte, 62 al sur de San Diego. También una temperatura de 62 y Tijuana. No me olvido de ustedes, una temperatura de 63 grados Fahrenheit. Ahora para las temperaturas de esta noche, nos espera un clima despejado en los desiertos con temperaturas de los 48 grados Fahrenheit. En las montañas 34 también despejado. Mayormente nublado para los valles con temperaturas en los 45 grados en la costa 50 con un clima parcialmente nublado. Para el día de mañana, nos espera un clima soleado para lo que son los desiertos. Una temperatura cálida de 79 grados Fahrenheit. Para las montañas, también soleado con una temperatura de 62, al igual que la costa. Sin embargo, estará parcialmente nublado con temperaturas en los 62 grados. Valles 64 grados y también parcialmente nublado. Para el día de mañana, nos espera un clima parcialmente nublado con temperaturas en los 61 grados en promedio mínimas de 53 alrededor de las 7 de la mañana. Temperaturas en ascenso máximas de 63 entre las 11 y las 3 de la tarde. Mínima de 57 a partir de las 7 de la tarde. La humedad estará 75 por ciento. Veremos el amanecer a las 6 con 29 de la mañana y el atardecer a las 5 y media de la tarde. En el pronóstico extendido para el sábado, nos espera un día mayormente nublado con temperaturas en los 66 grados mínimas de 50. Parcialmente nublado para el domingo con una temperatura máxima de 68, mínima de 53. De lunes a miércoles, nos espera una ligera probabilidad de lluvias de nueva cuenta con temperaturas entre los 64 y 65 grados con mínimas entre los 49 y 54 grados. De nueva cuenta regresará la nubosidad de jueves a viernes de la próxima semana con temperaturas en los 66 grados y mínimas en los 48 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme en este bonito día. Espero que tengan un gran fin de semana. Yo los veo hasta la próxima. Continuamos con KSY Noticias. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union. Y bueno, hemos llegado al final de esta edición. Le agradezco su sintonía. Que pase muy bonito fin de semana. Que pase buenas noches. Yo soy Maciel Chaydez. KSY Noticias fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.